Os voy a explicar algo muy, muy sencillo de entender, pero a la vez muy difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque no depende muchas veces de nosotros. Sí que depende cómo podemos reaccionar a ello y lo que podemos mover con los recursos y los escritos. Pero esto lo tenéis que tener claro. Mirad, importe mensual actualizado en 2023. 221 euros con 0,5. No, mínimo tendría que ser siempre 565,37 en 2023 para un producto solo. Y luego, importe mensual actualizado en 2024, sí que es correcto. 604 euros, mínimo para un adulto solo. Los 21 céntimos deben ir de propina, pero haced caso omiso a esto. Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque aquí estuvo cobrando esta persona en 2023 por debajo. Es un adulto solo, tenía que haber cobrado 565,37 y cobraba 221. Si serio, varios recursos, llamadas, escritos, etc. Y en 2024 han reconocido ese error y dicen, sí, para 2024 pagaremos 604 euros con 21. ¿Qué pasa? Que ha generado atrasos por la diferencia de todo el año anterior. Y aquí tiene que cobrar todo 2024 604 euros. Y si lo hacen bien, con los atrasos de 2023, porque en 2023 ha cobrado 221, cuando en 2023 debía haber cobrado 565,37. Esa diferencia de 565,37 menos 221 euros tendrán que pagarle por 12 meses. ¿Vale? Esos serán sus atrasos. Sus atrasos, como muchos piensan, no es la diferencia entre 604 y 221. Porque 604 es la cuantía para 2024, de 2023 no es 604, es 565,37. Por tanto, la diferencia de los atrasos, los atrasos deben ser de esos 300 euros redondeando de 565 menos 221. Porque en 2024, si cobra 604 de enero a diciembre, no generará atrasos. ¿Por qué? Porque ha estado cobrando bien. Ha estado cobrando su renta máxima garantizada por un adulto solo, que son con la subida del 6,9%, justo 604 euros. Esto parece difícil de entender, pero lo habéis visto, es muy, muy fácil. No hay más. Esto está mal y esto está bien. Luchando, escribiendo, se consigue. Eso sí, hay que estar encima, porque no basta enviar escritos y ya está. Ahora, lo que he descubierto desde 2020 es que antes, mandando escritos, ¿vale? Los escritos yo los recibo, van al montón, van a la vía telemática, pero se quedan. En el limbo, en cambio, cuando llamas, ya como abogado, es cuando empiezan a hacerte más caso. Cuando empiezas de web, ¿esto qué es? Te empiezan a tratar mejor, cada vez cuesta menos hablar con ellos, cuando vas como representante, te dicen que sí que es verdad, que han recibido el escrito, pero que no lo habían proveído. Ya me lo sospechaba, que no lo habían ni mirado, quiere decir esto. Y que lo aplican, porque hay alguien detrás que, aparte de presentar lo escrito, le llamas para que los miren. De nada sirve que los envíes, si nadie le va a obligar a mirarlo. Me puedes enviar mil mails, pero si nadie los abre, ¿de qué sirven? Quedan papel mojado. En cambio, si me pueden llamar, dice, el email 464 es de Manuel Tal. Me meto, así es verdad, vale, lo miro y te lo hago. Adelantado a mil personas. Es así de triste, así de fácil de entender y así de difícil de digerir. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.